bien chicos entonces este vamos a continuar con este asunto de las funciones como es posible que me falta una hoja no lo sé estábamos hablando vamos a hablar acerca de las funciones entonces las funciones tienen una clasificación salen las funciones normalmente se dividen en tres grandes grupos la primer grupo tiene que ver con las funciones algebraicas algebraicas sí y en ese grupo de funciones algebraicas se encuentran las funciones polinomiales que como su nombre lo indica las funciones polinomiales tienen que ver con polinomios ajá y en esas funciones polinomiales podemos tener una nueva clasificación que vendría siendo las funciones lineales que son aquellas que cuando se grafican se representan rectas en el plano cartesiano por ejemplo f de x igual a 3x menos 4 las funciones lineales tienen la característica de que la variable x tiene exponente 1 y es el exponente más grande en la expresión por eso se llaman funciones lineales o también se llaman funciones de primer grado ok vuelvo a insistir cuando se grafican este tipo de funciones lo que produce la gráfica es una línea recta que puede tener diferentes inclinaciones luego dentro de las funciones polinomiales también tenemos las funciones racionales en las funciones racionales lo que tiene de característica es que la función es el cociente de dos funciones es decir tengo una enorme fracción donde la parte de arriba tengo una expresión algebraica y en la parte de abajo también por ejemplo x cuadrada menos 4 entre x más 3 aquí tengo una fracción o una razón entre dos funciones una función de arriba que es el numerador que en este caso sería de segundo grado porque el exponente más grande de la x es 2 y abajo sería una expresión de qué grado de primer grado si en conjunto forman una función racional sale entonces cuando yo grafico una función racional normalmente lo que sucede es que la función en algún momento o en algún punto no es continua es decir la gráfica puede ser diversas pero normalmente lo que tienen las funciones este racionales es que cuando se grafican no es totalmente continua la función es decir de repente se grafican cosas por acá y de repente se grafican cosas por este lado si han visto este tipo de gráficas si normalmente este tipo de gráficas donde no hay continuidad porque para graficar necesitas hacer varios trazos de manera separada hay pequeños huecos asíntotas le llaman normalmente provienen de funciones racionales vale este es un ejemplo en realidad las gráficas no siempre son así bueno además tenemos las funciones irracionales las funciones irracionales estas tres van dentro de las polinomiales esas funciones irracionales lo que tienen de este característico es que la función f de x está igualado a una raíz puede ser raíz cuadrada cúbica a la cuarta o cualquier otro grado las más comunes son las raíces cuadradas y adentro de esa raíz tenemos alguna expresión de algún grado puede ser segundo grado primer grado cuarto grado etcétera aquí voy a poner un ejemplo de una función irracional donde lo que está dentro es una expresión de segundo grado ok aquí también las gráficas son muy variadas por eso no puedo poner este qué tipo de gráfico genera una función irracional ni tampoco una función racional la línea de sí es una línea recta sí o sí ok esas tres van dentro de las polinomiales luego tenemos las funciones especiales funciones especiales también llamadas trascendentales porque a veces te trascienden al recurso por eso preguntaba por qué por qué recurso para no volver a cometer los mismos errores entonces este en el caso de las funciones trascendentales o especiales o especiales tenemos la función logarítmica la función logarítmica a qué le suena la palabra logarítmica a logaritmo a logaritmo qué es un logaritmo ustedes que ya llevaron mate en la prepa creo qué es un logaritmo a ver logaritmo en base 10 logaritmo en base 10 habrá logaritmo nada más en base 10 hay en distintas bases hay en distintas bases hay en distintas bases bueno las funciones logarítmicas como su nombre le indica tienen que ver con los logaritmos es decir dentro de la expresión de una función logarítmica tenemos este la función logaritmo que es una función especial nosotros normalmente la ubicamos en la calculadora en un botón qué dice ese botón log log este botón es para el logaritmo de base 10 y también hay otro logaritmo que es así una L con una N ese de qué es logaritmo natural o logaritmo neperiano también cuya base es el valor e de Euler no sé por qué digo neperiano y hasta sonríen y como que no sé el otro bueno ya no puedo decir nada vamos que nepe nepe y ahí están bueno no no lamentable su situación eh ok entonces este tenemos expresiones tipo logaritmo donde dentro de la el argumento esto que está entre paréntesis que pertenece al logaritmo se llama argumento de la función sale ¿eh? entonces dentro de ese argumento tenemos alguna expresión algebraica de cualquier grado y en este caso voy a poner x menos 3 como ejemplo ¿no? es una función logarítmica porque la base principal o el elemento principal presente en la función es el logaritmo sale y bueno esta función logaritmo también de repente genera ciertas gráficas y hay ciertos valores que no se pueden graficar porque si ustedes recuerdan sus poderosas clases de mate 4 la prepa este o mate 3 en algunos casos cuando ustedes quieren sacar el logaritmo de un valor negativo no se puede no se puede resolver ¿sí? entonces hay ciertos valores de x que no podrían estar dentro de la función si ustedes sacan el logaritmo de algún número negativo les va a marcar eso que tanto adoran que es sintax error 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 ¿no? entonces este hay ciertas excepciones de los valores de x para poder graficar una función logarítmica luego tenemos las funciones exponenciales las funciones exponenciales esas funciones exponenciales tienen la característica de que la variable x se encuentra en el exponente de una potencia recordemos que una potencia está formada por dos elementos una base que puede ser en este caso tiene que ser una cantidad ¿ok? una constante yo por ejemplo pongo un 5 y un exponente en este caso al ser una función exponencial vuelvo a insistir el exponente se encuentra mejor dicho la variable x se encuentra en el exponente entonces puede estar sola o acompañada ejemplos 5 a la x un ejemplo otro ejemplo podríamos tener un tercio a la 3x cuadrada ¿sí? es función exponencial porque la x se encuentra en el exponente no importa el grado en el que esté ¿ok? otro ejemplo f de x igual a menos 8 elevado a la x cuadrada menos 3x más 2 ¿sale? son ejemplos de funciones exponenciales algunos de ustedes saben dónde se aplica o dónde podría aplicarse este asunto de funciones exponenciales ¿a qué le suena la palabra exponencial? a crecimiento a crecimiento ¿sí? muchos de los fenómenos principalmente naturales tienen que ver con las funciones exponenciales ¿qué pasó con la pandemia cuando comenzó? comenzó con un contagio y luego un hombre luego este regresamos justamente ¿cuándo se cumplió lo de regresamos el 21 de marzo y toma tu 21 ya casi ayer ¿no? regresamos el 21 y toma tu 21 entonces la propagación del virus fue de una manera muy elevada en poco tiempo lo que sucede el efecto que pasa con las funciones exponenciales es que el aumento de la Y crece de manera muy alarmante en un tiempo muy corto ¿sí? entonces este hay muchos fenómenos que de repente sucede eso tiene que ver mucho con crecimiento de virus crecimiento de bacterias ajá el desarrollo por ahí de alguna pandemia ¿no? ahora que anda muy de moda junto con lo del querétaro entonces este ¿no? imagínate ¿no? si nos pusiéramos a a a a a eso podría ser un crecimiento exponencial o sea en el momento que empezaron a invadir el estadio o sea cuenta el tiempo en el que entró la primera persona al estadio y como de repente ¡zas! ¿no? empezaron a invadir ¿vale? entonces bueno eso es lo que sucede más o menos con las funciones exponenciales luego tenemos logarítmica exponenciales tenemos las trigonométricas ¿a qué le suenan las funciones trigonométricas? trigonométricas ¿no? las funciones trigonométricas son aquellas cuya base es una función trigonométrica ¿ustedes conocen las funciones trigonométricas? hasta se las saben como canción ¿cuáles son? la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca seno seno coseno coseno tangente tangente secante secante cosecante y cotangente bueno normalmente cuando las tranquilo Diego normalmente cuando cuando este las ven en la en la escuela va seno coseno tangente y luego va cotangente secante y cosecante más que nada por una cuestión de de orden porque hay tres funciones que son principales y tres funciones que son secundarias o complementarias que son contrarias a las principales por ejemplo la función seno es este opuesta a la función cosecante la función coseno es contraria a la función secante y la función tangente es contraria a la cotangente y cada una de ellas tiene sus respectivas gráficas que las identifican de hecho si ustedes se acuerdan la gráfica de seno y de coseno son ondas que onda si las han visto las funciones de seno y coseno son ondas se parecen mucho alguien sabe cuál es la diferencia entre una gráfica y la otra porque si tú buscas en internet gráfica de la función seno es una onda gráfica de la función coseno otra onda lo que sucede con las funciones trigonométricas es que hay ciertos parámetros que hacen que una gráfica sea por ejemplo así y otra por ejemplo sea así es decir que la amplitud porque eso se le conoce como amplitud sea mayor pero ese efecto sucede tanto en seno y coseno sucede en las dos entonces no va por ahí la diferencia entre una y otra esta podría ser una función seno o una función coseno sin problemas pero hay una diferencia entonces cuestiones que tienen que investigar para que se las enseñen a sus nietos en el futuro y dicen oiga profe ¿esto para qué sirve? ah pues para que le ahorres unas clases privadas a tu nene tú le expliques mate ahí está youtube que lo haga muy bien el chico del futuro bueno este no la diferencia radical entre seno y coseno tiene que ver en el hecho de que hay una una de estas dos funciones cuando se grafica una de estas dos funciones cuando se grafica una de ellas pasa por el origen del plano y la otra no la otra pasa o arriba o abajo pero no pasa este por el origen del plano ¿sí? allá nada más hay que investigar cuál es ¿vale? por ahí radica la diferencia una de tantas ¿no? pero bueno ya las otras gráficas la de tangente en adelante ya son otro tipo de trazos hay alguna por ejemplo nada más estoy haciendo un recordatorio rápido ¿eh? es así ni siquiera es una función este continua porque aquí hay cortes ¿eh? no son símbolos de integral ¿eh? parece ¿verdad? pero no ya les tocará eso cuando vean este este cálculo integral en cuarto pobres criaturas bueno en fin entonces nuevamente las trigonométricas tienen alguna de estas funciones y obviamente este en el argumento de esa función tienen alguna expresión este algebraica ¿no? un medio de x menos 5 por poner un ejemplo ¿vale? y así y ya cuando se grafican este tipo de funciones pues se genera algún gráfico relacionado con la función base si es una función coseno no importa el argumento que tengas aquí se va a generar una onda y cosas de ese tipo bueno entonces tenemos polinomiales tenemos este que están en lineales racionales y racionales con sus respectivas características este dentro de las polinomiales además de las lineales también están las cuadráticas las cuadráticas que tienen que ver cuando el grado de la función de la variable x es 2 por ejemplo x cuadrada menos 8 por poner un ejemplo esta es una función de segundo grado las funciones de segundo grado también tienen una gráfica muy definida seguramente seguramente ustedes la ubican a la perfección ¿cómo se llama esto? la parábola todas las funciones cuadráticas me generan como gráfico una parábola esa parábola puede estar abriendo hacia arriba o también puede estar abriendo hacia abajo hay parábolas que abren hacia la izquierda y hacia la derecha seguramente recordarán sus poderosas funciones de que vieron en mate 3 pero estas expresiones que abren hacia la izquierda y hacia la derecha no son consideradas funciones son relaciones ¿vimos el criterio de la línea vertical? que si solo toca un punto es una función ah bueno perfecto el otro dice ni peydera no no que triste que tristeza me da tu caso entonces si la recta en la línea vertical toca dos puntos ya no es considerada función por eso estas dos no son funciones esta sí vale Bueno, ahí está Y bueno, aquí también podrían entrar las cúbicas Seguramente han graficado funciones cúbicas también Esas que se generan en una gráfica como esta ¿Sí las han visto? ¿Sí? Pero bueno En la aplicación real Las cuadráticas Que son estas de segundo grado Y las lineales tienen un campo de aplicación impresionante Todo esto lo expondrán sus chicos La próxima semana Entonces Por ahí vamos Parte de esto Bueno Ok Y ya para finalizar Esta explicación Las funciones Otra clasificación Son las funciones Atrozos ¿Sí? Las funciones Atrozos Son aquellas funciones Que tampoco Son continuas Muchas veces Donde esa función Tiene dentro de De ella Diferentes expresiones Algebraicas Algebraicas O a lo mejor No algebraicas Algunas de estas También pueden estar Y Este Donde a la hora de graficar Pues se generan Pedazos De gráficos Por eso se llaman Atrozos Porque se forman Trozos Porque provienen De diferentes funciones Por ejemplo Aquí podemos tener Como función A trozos Una función Que tenga Varias expresiones 3x ¿Sí? Pero la función Va a valer 3x Cuando los valores De x Sean mayores A menos 4 Y menores O iguales A 0 En esos valores De x La función Va a ser 3x Pero además Tengo una función Que es x cuadrada Menos 36 Donde esta función Va a ser Aplicable Cuando los valores De x Sean mayores Que 0 Y menores O iguales A 3 ¿Vale? Y tenemos Una tercera expresión Que es Menos 5 Donde los valores De x Son mayores Que 4 Mayores o iguales A 4 Normalmente La función A trozos Está compuesta Por dos O más funciones Que pueden ser Diferentes Por lo general Son diferentes Y cada una De estas expresiones Está asociada Con un intervalo De valores De x Lo que significa Que si yo quisiera Graficar esta función Necesitaría crear Tres tabulaciones Tres tablas Una para cada Expresión Recordemos Que el proceso De una gráfica Primero es Tener La expresión Algebraica Es decir Tengo alguna Expresión Algebraica De estas Por ejemplo F de x Igual A x Cúbica Menos 3x Cuadrada Más 6x Menos 12 Un ejemplo Después de la expresión Algebraica Viene la tabulación Que la tabulación Pues hacer una tabla De dos columnas La x va a la izquierda Y la lleva a la derecha Por lo general Es así Eliges valores De x Al azar O que el profesor O el ejercicio Te dicten Y que haces Con esos valores De x Los sustituyes aquí Resuelves Para ir obteniendo Que cosa Los valores De y Ya que tengas Completa tu tabla Entonces ya pasas A que cosa A la gráfica Cada pareja Que tengas aquí Es un punto Que tu tienes Que representar En el Plano cartesiano Todo eso Ya lo saben ¿Cierto? ¿Vale? Entonces No importa Qué tipo de función Se te monta enfrente El proceso Es el mismo Tengo la expresión Saco mi tabulación Y grafico Las calculadoras Hay calculadoras Que incluso Ya te permiten Hacer la tabulación Tú tienes La Incluso Algunas graficas ¿No? Pero bueno Dejémoslo en tabulación Porque las de la gráfica Si cuestan una feria ¿No? Entonces Este Tienes tu expresión Algebraica La pones en la calculadora Y te genera Tu tabla Obviamente Tienes que decir Desde dónde A dónde son Los valores de X Hay algunas calculadoras Científicas Que lo hacen Algunas Casio Por ejemplo La que traigo yo Que es la misma Que la que trae Enséñame Para que le veas Entonces Esas calculadoras Permiten Tabular Le pones Este Modo Y viene una opción Que es la opción Número 7 Por lo general Creo Ajá De table dance Dice table Ahí Dice table Table Tabla Tabulación Ok Bueno Este Si quieren saber Cómo generar una tabla Consulten a Este A Su manual de instrucciones Que venía en su calculadora Cuando la compraron Cómo Cómo ¿Ya no lo tiene? Yo lo compré Malas compras No, no, no Bueno Ok Entonces ¿Qué es lo que pasa Con la función a trozos? Continúo Resulta ser Que Este Al ser tres expresiones Diferentes Para cada expresión Se tiene que generar Una tabla ¿Sí? Una tabulación Entonces Hace cuenta Que para la primera función Tenemos X y Y De acuerdo a la primera función Los valores de X Son mayores a menos 4 Si hablamos en números enteros Un número mayor a menos 4 Es el menos 3 Hasta valores de X Menores o iguales a 0 Entonces Hasta aquí Desde menos 3 Hasta el 0 Eso me indica Este intervalo Y para estos valores de X La función de evaluar es 3X O sea que 3 por menos 3 Menos 9 3 por menos 2 Menos 6 3 por menos 1 Y 3 por 0 0 Esta tabulación corresponde A esta parte de la función a trozos Luego viene otra tabulación Para Para esta expresión Donde dice que los valores de X Son mayores a 0 Si hablamos en enteros Valores mayores a 0 El 1 Hasta menores o iguales a 3 Del 1 Del 1 al 3 Salud Para estos valores de X La función de evaluar Ya no es la de aquí arriba ¿Cuál es? X cuadrada menos 36 Si resolvemos 1 al cuadrado es 1 Menos 36 Menos 35 2 al cuadrado son 4 Menos 36 Menos 32 Y para este ¿Cuánto sería? Menos 27 Menos 27 ¿Vale? Finalmente Hay una tabulación Para esta tercera expresión X y Y Donde dice que aquí Los valores son Mayores o iguales a 4 Comenzaría en el 4 Mayores que 4 5 ¿Hasta dónde pararía esta tabulación? Puede continuar Porque dice que es mayor a 4 No me da un tope ¿Vale? No me da un tope Hasta El infinito ¿No? Aquí hay una situación Se supone que cuando Tengo los valores de X Los tengo que reemplazar En la X de la función ¿Qué pasa con esta función? Que no tiene X ¿Se acuerdan qué tipo de función es esa? ¿Cómo era esa función Que está igualada A un número? Es constante Es constante Así es Las funciones que están igualadas A un valor numérico Que no tienen presente Que no tienen presente la variable X O la variable independiente Se llaman funciones constantes Y como su nombre lo indica El valor en este caso de Y Es constante Es el mismo Entonces no importa ¿Qué valor le asignes a X? Y va a valer Menos 5 ¿Se entiende? Es un repaso Nada nuevo Bueno Tienes tus tres tabulaciones En una función a trozos En un mismo plano cartesiano Se grafican Las tres tabulaciones Entonces Tomas tu plano Tomas tu plano Y dices Ok Para mi primera tabla Bueno Aquí vamos a ir poniendo Unas cuestiones De la gráfica Porque aquí a lo mejor Son valores pequeños Pero ¿Qué pasa con estos? Son un poquito más grandes Y este pues también es pequeño Creo que van todos Son negativos ¿Verdad? Excepto el cero Entonces a lo mejor Aquí mi gráfico Puede variar un poquito ¿A qué razón chicos? 10 y media Ok Entonces Gracias Aquí vamos a poner Que vamos a ir De menos Este De menos 3 en 3 A ver que tal Menos 3 Menos 6 Menos 9 Menos 12 Menos 15 Menos 18 Menos 21 Y continúo Entonces acuérdate Estas son A trozo rey ¿Vale? Menos 24 Menos 27 Menos 30 Ahí lo voy a dejar Ok Entonces Resulta que Y aquí si va a ir De menos 1 Digo de 1 en 1 No hay problema Cuando X vale Menos 3 Y vale menos 9 Ok Aquí está el menos 3 Y el menos 9 Sale X vale menos 2 Y vale menos 6 Por aquí Sale Y X vale menos 1 Y vale menos 3 Y cuando X vale 0 Y vale 0 Si yo uno Si yo uno Si yo uno los puntos ¿Qué tipo de gráfica Se forma? Una línea que está Inclinada ¿Hacia dónde? Hacia la derecha Es una función De primer grado Es lógico Que se dibuja una línea ¿Sí? Entonces Estos puntos De esta primera tabulación Los uno Los uno Ya está Luego nos vamos Con la segunda tabulación Cuando X vale 1 Y vale menos 35 Me recargo 1 menos 35 Bueno Por acá ¿No? Luego cuando X vale 2 Y vale menos 32 Bueno Ahí está Y luego cuando X vale 3 Y vale menos 27 Ok Por aquí Aquí nos alcanza a ver Por ejemplo Que esta función Es de segundo grado Y que dibuja una parábola Porque los valores Que estoy eligiendo Son muy pocos Si yo eligiera Más valores Aquí esto Me generaría Una parábola Bien formadita ¿Sí? Pero en este caso Nada más son 3 puntos No le hace Aunque sean 3 puntos Los voy a unir Aquí lo importante Aquí lo importante Es considerar lo siguiente Aunque las 3 funciones Pertenecen A la misma gráfica Estos valores De la primera tabla Jamás Jamás se unen Con los valores De la segunda tabla ¿Sí? Estos puntos Se graficaron Y se juntaron Se unieron De esta tabulación Y estos valores Y estos valores Aunque son poquitos Pertenecen a otra tabulación Y por lo tanto No vayan a hacer Esto De juntarlos Si no perdería el sentido De que fuera una función A trozos Se supone que son Pedazos Trozos De gráfica ¿Sí? Y finalmente Para la última Para los valores De 4 en adelante Llévale menos 5 Entonces para los valores De 4 en adelante Pues llévale menos 5 Y como en este caso Los valores de X Se van hasta el infinito A la hora de unir los puntos Para representar eso De ir hasta el infinito A la hora de unir los puntos Se le asigna una Punta de flecha ¿Sí? Lo que me está tratando De decir es que Ok Estos valores de X Continúan ¿Hasta dónde? Hasta el infinito Y por eso se pone La punta de la flecha Y no importa La flecha se va a extender Pero siempre lleva a valer Menos 5 Y entonces Este es un ejemplo Muy Este Rústico De lo que podría representar Una función A trozos ¿Ok? Cada tabulación Vuelvo a insistir Va En el mismo plano Pero jamás se une Los puntos de una tabulación Con las otras ¿Se entiende? Ok Vale Entonces este De manera muy general Esa es la clasificación De las funciones Y para graficar funciones Hay que utilizar La expresión Generar la tabulación Y posteriormente La gráfica Uno de los temas Que van a exponer Sus compañeros La semana que viene Tiene que ver Con el uso De software Para graficar Entonces este El más común O el más utilizado Se llama GeoGebra Pero no es el único Entonces ya Quien exponga Va a tener la libertad De usar GeoGebra O presentar Alguna innovación A sus compañeros De alguna aplicación Que haya encontrado Así Chida Para trabajar Ok Entonces este Hay que Hay que Ver ese asunto Bueno ¿Van a tomar nota De algo de esto? Ya Ya Ah que rápidos Bueno Muy bien Entonces ahorita Nada más Con el afán De que De ver si Ya están finos En la graficación De funciones Van a graficar La siguiente Ok Voy a borrar La parte de arriba ¿Van a tomar nota? ¿Van a tomar nota? Si no lo vas a hacer? si, si va a hacer que bueno no, pero pues para saber si lo hago bueno ando pues, ando se vea que tres ganas de superarte no, no tanto no creo no creo mal, mal y La primera, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda, la segunda. La segunda, la segunda. La segunda, la segunda. La segunda, la segunda. ¿Cuánta RAM trae esa máquina? Cuatro. ¿Para qué tanta partición? No, es que... No sé, Mariano, es que... No sé, Mariano, es que... Ya no me da cuenta que para poner pantalla le pongas ahí, funciona en matemáticas, para que nadie se acerque, ¿verdad? No sé, no sé, pero es que... No. No sé, no sé. No sé... No sé. Gracias por ver el video.